¿Se acuerdan que una vez les hablé del patchwork? Que dije que una amiga de... Que el primo de un amigo tiene un nombre de... El primo de un amigo hacía... No, no, no. La mamá de una amiga lo hace y la verdad es que me encantó. Hace edredones para la cama, manteles, de todo. Y aquí lo aplicamos y vamos a ver las esferas navideñas. Está muy original, así es que vamos a ver la lista de materiales. Para las esferas con patchwork necesitamos... Esferas de unicel, cordón dorado, tela de varios estampados, cúter, alambre delgado, argollas en forma de estrellas, pistola y barras de silicón. A toda la república mexicana, tan chula y hermosa. Que nos ven. No, creo que ya me sonó albure. A San Juan de las Moras. A ver, me prestas... Y saben qué, que lo importante de todo es que esto es muy barato, porque podemos ir y comprar los retazos ahí en las... Lo que tengamos en casa. O lo que tengamos en casa, a lo mejor es algo que ya no usamos. Pero si se ven así como... Por supuesto que si no es lisa, le va a dar como un realce. Le va a dar un realce. Le va a dar un realce. Entonces sí, tiene que ser como tela de distintos motivos. Aquí tenemos esta que es como un tipo de enredadera. Y lo que estamos haciendo ahorita es cortarlo en cuadritos, ¿no? Exacto. Y de verdad va a parecer que están hechas completamente, pues de parches, así como abultaditas, como acolchonadas. Y esa es justo la ilusión que da el que sea el unicel, que es muy ligero, además. Hagamos árboles diferentes, ¿no? Yo creo y... Sí, 100%. Originales, a nuestro gusto, con los colores. No sé si... Y aparte... Para estas están un poco grandes los que estoy haciendo. Igual. No, yo creo que no porque... Porque vamos a tenerlo que meter. Es importante que se meta como entre el... Entre el unicel, entonces tiene que sobrar un poco de tela. Lo que vamos a hacer es irla como incrustando, ¿no? Entonces vamos a poner el segurito aquí en nuestro... Póngale cúteral. El seguro al cúter. Y vamos a irla introduciendo, así como... Y la vamos. En forma como puede ser circular o lo podemos como cuadricular, que sería mucho más ad hoc con la forma de los patchwork. Patchwork. También, si usted hace algo de patchwork, mándenos sus fotos, nos encantaría verlo. Si va a ir a comprar apenas el cúter, que sea un cúter con seguro, porque si no se nos regresa, como en este caso aquí con el mío, se le batalla un poquito más. ¿Cómo vas? Muy bien. Guau. Muy terapéutico, además. Muy rápido, aparte. Ya te vi, ya te caché. Se me ocurre que también para el árbol que hicimos de tul, podíamos haber usado estas... Ah, podíamos haber hecho unas esferas. Estas esferas. Y este es... Y mira, aquí ya tenemos una tela y otra, y si queremos seguir con el mismo patrón, le damos una y una. Así es, y es con el mismo cúter, vamos, si nos llega a sobrar de algún ladito la tela, simplemente es meterla, meterla. No tenemos ni que cortar, ni que cuidar de que sea muy simétrico. Y luego, esto justamente, digo, si usted lo quiere hacer más cuidadoso y perfectamente cuadriculado, así como Martín, que ya sacó su escuadra y tomó medidas, pues lo puede hacer así. ¿Qué? Tal y como hizo sus botitas de duende. No, pues para que ya no me critiquen, ya por eso, mire. Aquí, bien parejito. No me puedan criticar nada. Hay que dejar eso sí, el espacio para el colgreso. Que lo vamos a poner por arriba y nada más, ¿qué se hace? Sí, es básicamente con el alambre clavarlo, porque pues, digo, no pesa nada, en el árbol no va a pesar nada, pero miren el aspecto que da, como bien. Sí, y aparte va rapidísimo, mire. Qué bueno que no son carreritas, porque si no yo hubiera perdido. Pero, como yo ya sabía que yo iba a ser un poquito más lento, pues por acá yo hice mi tarea. Ah, trampitas. Y es una terminada. Martín Trampitas, mira qué padre quedó. No, no es Martín Trampitas, Martín adelantado, cumplido, dedicado, aplicado. Martín Trampitas. Sí, aquí el Trampitas es Miguel, no sé por qué. Sí, Trampitas. Luego nos va a contar la historia. Ah, que trompitas, no, pues yo pensé que ya. A ver, aclaren, lo van a regañar en su plaza. Ahora que estoy haciendo esta, se me ocurre, tú deja de estar platicando. Podemos hacer balones de soccer. Para unos niños, balones de soccer, como que es justamente con puro tela blanca, con negro. Y esa sería con mi técnica, porque sí tendría que ser como con cuidado, ¿no? Pues sí, ahí sí tendría que ser lo que donde... Pero para esta quedó perfecta la mía. Muy bien, ya acabaste aparte. Pues sí. Ya casi. Síguele, síguele, te dejo el... Tu cúter. Ese sería un árbol original, ¿eh? Y a lo mejor también para... Y a los niños les fascina el soccer. Para hacer las bolas, esas decorativas que hicimos en el primer programa, ¿te acuerdas? Ajá. También las podríamos hacer con tela. Que ya después yo me encontré ahí otras... Memorable ese primer programa. Madera. Y todas esas cosas que... Sí, como cuentas de vidrio también. Las he visto mucho. Cada que hacemos una manualidad... Ya después la ves... Empiezas a ver, exacto, ideas que pueden mejorarla o... Sí, hay que tener los ojos bien abiertos. Pues el otro día estaba burlando de mí porque me estaba fijando cómo estaba hecho un sillón. Y me decía, ¿qué haces? Y yo, nada. Se me hizo ya como adicción. Andar ahí robando ideas de la vida. Pues es a lo que llaman inspiración. La verdad es que nadie descubre el hilo negro. Es simplemente, pues, utilizarla, inspirarte, ¿no? Sin fusilar, obviamente. Sin copiarla tal cual. Y que también la música nos ayuda mucho, ¿no? Y de repente, como nos decían esa vez que vinieron nuestros amigos... Cuando todos los besos. Ayudaban a desarrollar la imaginación en los niños. Ajá. Pues nos decían eso, que era muy importante escuchar música, escribir... Que sepamos cómo ir plasmando nuestras ideas. ¡Wow! Quedó padre, ¿no? Oye, y el... Nada más dejarle un... ¿El alambre se le agrega hasta el final o...? Sí, yo se lo pongo hasta el final en un pedacito que dejes libre. Ahí va. Perfecto. O se puede clavar en la tela también. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. ¿Qué les parece si en lo que termino y ya casi casi la podemos ir a colgar a nuestro arbolito... ...vamos a ver el paso a paso y regresamos. Para las esferas con patchwork, corta la tela en forma de gajos... ...y en los extremos entiérrala en la esfera hasta que quede completamente cubierta. Pasa la argolla por tu alambre y encájala en la esfera para que quede como colguije. Pasa el cordón por la argolla y está lista para ponerla en el árbol. ¡Gracias!